A continuación, se procederá a explicar el apartado de la sesión práctica, en concreto, el rol de observadores, de la asignatura Aspectos Metodológicos de la Actividad Físico-Deportiva. Esta asignatura es impartida en la Facultad de Ciencias del Deporte del Campo Universitario de San Javier, perteneciente a la Universidad de Murcia. Los profesores que la llevan a cabo son Alfonso Valero Valenzuela y Bernardino Javier Sánchez Alcaraz Martínez. Cada grupo de observación observa la semana antes a la que le toque realizar su sesión práctica. Será importante que se bajen e impriman el instrumento de observación de la práctica docente que habrá subido en el aula virtual por los profesores en el apartado de recursos de la asignatura. También se evaluará a favor realizar tablas propias, es decir, nuevas formas de evaluar. Aquí tenemos el instrumento de evaluación de la práctica docente que tendrán que llevar los observadores a la sesión práctica. En S se puede ver cómo hay que indicar la sesión, el grupo, el nombre y los apellidos miembros del grupo al que observan, y donde habrá que valorar del 1 al 3, siendo 1 en desacuerdo y 3 de acuerdo, diferentes ítems referidos a diversas categorías. Estas son el diseño de las tareas, la organización, donde se incluye la posición del profesor, la información inicial y feedback, el clima del aula y por último los recursos. Durante la sesión, los observadores no participan en dicha sesión, salvo la posibilidad de que uno de los observadores sí lo haga, es decir, un observador ejercite su labor desde fuera y el otro desde dentro vivenciándola. Los observadores recogen el dado de aciertos y fallos de los monitores de prácticas y al final de la sesión exponen su criterio. Después de la sesión, se hará una apuesta en común. Habrá aportaciones del profesor, de los alumnos y de los observadores, además de la propia autoevaluación de los monitores de prácticas. En el documento del trabajo grupal se adjuntan tanto las tablas como los comentarios de la observación realizada. Muchas gracias por su atención.